Hola, ¿qué tal amigos de Crack de Fútbol? Hoy día les traigo más noticias del fútbol de la selección uruguaya. Facundo Torres dijo, estoy luchando hasta el último y me tengo fe. Como todos los que estamos reservados, estamos ansiosos esperando el momento que Diego de la lista definitiva. Dijo De La Cruz. Los jugadores de la selección uruguaya Facundo Torres y Nicolás De La Cruz mostraron su ansiedad por la lista definitiva de Diego Alonso, con vistas al Mundial de Qatar, aduciendo ambos estar ansiosos por ésta. Torres, entrevistado por Telemundo a la salida de Complejo Celeste, manifestó, el Mundial es un sueño de todo jugador, me encantaría estar, pero hay que esperar. El ex Peñarol y actual Orlando City de la MLS, con posibilidades de llegar al Arsenal inglés, comentó, estoy en lo mismo que todos los compañeros, luchándole hasta el último. Hay mucha competencia, pero me tengo fe. Y se ró manifestando sobre su presente. Vengo de buena temporada con mucho ritmo, por suerte, y eso es muy bueno. Otro de los que pasó por los micrófonos del noticiero fue Nicolás De La Cruz, que contó, me siento muy bien ahora preparándome para lo que se viene. Como todos los que estamos en la lista de reservados, estamos ansiosos esperando el momento que Diego Alonso dé la lista definitiva, algo que posiblemente se pueda concretar el próximo jueves. Tengo muchas ganas e ilusión con lo que se viene. Cerró el jugador que se desempeña en River Plate de la vecina orilla. El emotivo video de despedida de Luis Suárez. Nuestra historia continuará por siempre. Así como en su momento anuncié mediante un video mi vuelta nacional, este es para despedirme de todos ustedes, expresó El Pistolero. El delantero de nacional Luis Suárez realizó un video de despedida tras su pasaje por nacional y mencionó Pude conseguir lo que quería, ser campeón, disfrutar y agarrar el ritmo para el mundial. Así como en su momento anuncié mediante un video mi vuelta nacional, este es un video para despedirme de todos ustedes. Se lo está diciendo en la publicación que revisó El Pistolero en una de sus redes sociales junto a un video repasando sus principales momentos en el club. Me pongo a pensar en mis inicios de cuando era chico y a medida de que fui creciendo Semmo fue cumpliendo el sueño de vestir la camiseta de nacional en el primer equipo. Relato y fue a más. Un sueño hecho realidad. A la hora de tomar la decisión de volver nunca me imaginé que la gente me recibiera como me recibió. Llegar al aeropuerto fue algo increíble. Cuando entré al parque y vi a toda la gente que estuvo me sorprendió. Esperaba un lindo recibimiento pero no de esta magnitud. Explicó. Volver a compartir un gol en el gran parque central donde todo comenzó fue algo increíble para mí. Fue una forma de agradecimiento festejarlo con toda la hinchada. Aseguro. Volver a jugar un clásico después de tanto tiempo y compartir un gol fue algo increíble para mí y mis hijos. Recordó y siguió contando. También compartir en una final del Uruguayo. Pude conseguir lo que quería. Ser campeón. Disfrutar y agarrar ritmo para el mundial. Luego agradeció a todos sus compañeros, funcionarios del club, dirigentes y a la familia del agricolor para cerrar. Diciendo. Cuando volví les prometí que íbamos a terminar festejando todos en el parque central. Y así fue. Este capítulo acá se termina pero nuestra historia continuará por siempre. Gracias pueblo tricolor. Su intención, el pistolero Luis Suárez. Nos vemos en una próxima edición.